Acompañarla esta noche para desearle ese feliz cumpleaños. Yo me voy a acercar a Juanca para... Ah, está con micrófono, perdón. Está con los chicos, toda la familia. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido. Todo bien, muy bien. Acá festejando con Vanessa su día, su aniversario. Bueno, Vanessa, qué suerte la tuya que tenés con estos angelitos que han venido a acompañarte, toda la gente que te quiere, tu esposo, que está incondicionalmente a tu lado. ¿Qué les querés decir? Que gracias, gracias por este día tan fantástico que me han hecho pasar. Aquí está mi papá también con la torta, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi esposo, mis amigos, también mi madre, todo el mundo. Me siento muy bendecida, a pesar del momento que estamos pasando acá con la patichis. Pero bueno, vamos a cuidarnos para tratar de mejorarnos lo antes posible y volver a bailar con Gerson en la pista. Viejo, ¿le cantás algo a tu esposa, a tu novia? Te iba a decir a tu esposa. Le voy a cantar algo que le canté cuando nos casamos en la iglesia. No hace falta que me mires. No hace falta que lo digas. No hace falta que me expliques. Cuando lloras o te ríes. No hace falta decir que me quiero morir. A tu lado, te amo. Fuerte el aplauso. Se emocionó y nos hace erizar la piel a todos. Porque bueno, esta es la muestra clara de todo el amor que se tiene. Le entregan los regalitos los chicos a la mami. Y también tiene que soplar la torta. Facundo que está mal de la manito por travieso. Le da besos a la mamá. Y Vanessa, bueno, ahora tenés que pedir un deseo con el corazón y soplar la vela para que se cumpla. Ganar en el bailando. Ganar en el bailando. Si lo dicen no se cumple, así que... Muchas gracias, de verdad. Gracias a la producción por esta muestra de cariño. Gracias a este programa. Me siento muy honrada de formar parte de este programa tan exitoso en Bolivia. De verdad, gracias a la producción, Hans, Carlos, a todos. Me siento muy querida. Y ¡vamos, Bolivia! ¡Adelante! Fuerte el aplauso. Gracias, gracias por acompañarnos, viejo. Muchísimas gracias. Gracias a los chicos.